La motivadora historia de César Valdés, el hombre de las cinco letras. Fue a la edad de los 13 años cuando le llegó el deseo de querer ser pelotero profesional. César Valdés relata que empezó como tercera base y luego en el mismo programa lo hicieron lanzador y en ese programa donde se desarrolló por un tiempo lo votaron porque según los entrenadores él se asustaba cuando veía a los gringos. César Valdés cuenta que admiraba a Francis Beltrán, un ex lanzador de los Tigres de Lisel y en su juventud pasó la mil y una tanto así que tuvo que cambiar su cédula porque se veía tan flaco que éste se avergonzaba. César Valdés se despertaba todos los días a las seis de la mañana y un día su propio papá lo llevó a un estrellado con los atléticos de Oakland y el entrenador que lo votó del programa estaba en ese evento y éste le dijo al scout de los atléticos que César Valdés no servía para nada y que se apretaba. Y los atléticos decidieron no ver a César Valdés por ese mal comentario sobre él y su padre rompió en llanto en pleno evento. Más adelante César Valdés al pasar por ese triste momento decidió trabajar más fuerte todos los días y aunque estaba un poco pasado de edad ya con 19 años éste nunca perdió la fe y se preparó muy bien para lograr la firma. Llega el momento que César Valdés en una presentación firma con los Diamondback de Arizona el día 2 de mayo del 2005 por un bono de 7 mil dólares con 19 años para 20 y relata que ese bono no le duró ni dos días porque hasta le faltaron dinero para pagar los líos que tenía. Valdés expresa que más bien a él le dieron fue una oportunidad de insertarse en el béisbol y que la había aprovechado al máximo. César Valdés dice que su padre siempre lo llevaba al estadio a ver los juegos de los Tigres de Lisel y éste cuenta que un día le pidió un autógrafo a un pelotero llamado Jorge Sosa y éste lo ignoró y lo humilló y en ese mismo momento César Valdés decidió ponerse más fuerte para su pelota. César Valdés le voció que él va a jugar también con los Tigres de Lisel cuando ni siquiera pensaba estar en ese equipo. Valdés relata que en el 2010 tuvo un encuentro con Jorge Sosa con los Tigres de Lisel y éste se lo hizo recordar entre risas. César Valdés fue llamado a la Grandes Liga el 3 de mayo del 2010 por los Diamondback de Arizona e hizo su debut ese mismo día. Valdés desde la temporada 2008-2009 ha sido parte de los Tigres de Lisel en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, siendo éste uno de los principales lanzadores, abridores del equipo y desde entonces éste he apodado el papá de las águilas y baeñas, uno de los equipos más aguerridos de esta liga. En el año 2016-2017, César Valdés fue el jugador más valioso de la serie final en la República Dominicana y en el 2021-2022 fue seleccionado jugador más valioso de la temporada al lograr la triple corona como lanzador. Déjame en los comentarios qué opina de César Valdés, apodado el papá de las águilas y el hombre de las cinco letras. Valdés ahead, dos strikes, and he got him, ballgame, Luke Voigt. First start as the Blue Jays, second this season, third spot tonight, he goes out to the first pitch, that's a fair ball. Smoke steps on the back, brown ball, Goins has to wait on it to the whiskey back, the first. Two pitch, swung on and missed, another breaking ball. Last hit here, a couple of doubles by falling behind. And strong hitting spot now.